Bienvenidos a Parque News, donde te mantendremos al tanto de todas las novedades del parque. En la semana 25, el Parque Sol Nariño, los estudiantes del Hitzing de Pasto se sumergieron en el fascinante mundo de la robótica e inteligencia artificial. En nuestro taller de robótica más guía, armaron robots y pusieron a prueba sus capacidades. Fue una experiencia emocionante. Además, junto al pasaje La Merced, capacitamos a emprendedores locales en la creación estratégica de páginas comerciales en Facebook e Instagram. En la sesión 2 del vuelo por la aceleración empresarial, descubrimos cómo la empatía y la propuesta de valor impulsan proyectos innovadores. Para los apasionados de la creación de contenido digital, nuestro curso de creadores de contenido integró herramientas como Microsoft Design y ClickChamp, potenciando su creatividad. Y cerramos la semana con nuestros estudiantes de Power BI, quienes dominaron las combinaciones de tablas para análisis empresarial y aprendieron sobre Dashboard para análisis de ingresos y egresos de empresas. No te pierdas Park News para mantenerte informado sobre las últimas noticias y avances en el parque.